Música Mi nombre es Francisco Javier, mi compañera Uwe Música Necesitamos recorridos de vigilancia, horarias de ciudad universitaria así como vigilamos los accesos también es adoptada recientemente pertenecemos al grupo de protección universitaria estamos dedicados a la vigilancia constante y estamos aquí al servicio para que todos ustedes se sientan seguros normalmente nos encontramos en estacionamientos, accesos así cuando tenemos alguna situación de emergencia Música Inmediatamente acudimos al área en compañía de Uwe para realizar los rondines también cabe aclarar que ella está trabajando por las noches realizando rondines en el área de rectoría y en algunas áreas específicas del campus de ciudad universitaria Música Sobre todo en situaciones donde estamos en una emergencia no se acercaran a ella porque normalmente ella es una compañera de seguridad es decir, que es un perro guardia si se ve amenazada sin integridad ella va a reaccionar Música 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 Música